El crecimiento no inclusivo quiere decir que cuando la economía crece se reparte mal el crecimiento. Hay unos que se benefician pero muchos que quedan fuera. Es cierto que durante los últimos años ha ido disminuyendo la tasa de paro a nivel general, fundamentalmente, en las economías desarrolladas. Y es cierto pues que, bueno, hay menos gente que esté en riesgo de pobreza, de exclusión social. Pero también es cierto que no todo el mundo se va beneficiando de lo que sería el crecimiento. Es decir, que estamos ante lo que sería un crecimiento del producto, como le gusta decir al Fondo Monetario Internacional, en donde no incluye a todo el mundo. Y esto va generando desigualdades. Y de las desigualdades surgen los conflictos. Y de las desigualdades surgen los populismos. Y salen los movimientos antiglobalización. Y nos vamos a encontrar con un mundo multilateral. Es decir, que lo que ha sido todo aquel impacto, es decir, oye, vamos todos a una. Y ahora, debido al proteccionismo, vamos a tener aquí una merma de casi un punto en lo que podría ser el PIB. Por tanto, ¿qué significa? Significa que el crecimiento ha de ser inclusivo. Todos hemos de poder participar en las mejoras del desarrollo económico.